El programa siempre que solemos escuchar y estamos demasiado contentos de poder compartir hoy este espacio. Bueno, yo soy, nací en Asunción en 1961, tengo 62 años ahora, y mis padres, mi madre fue de encarnación de la zona de Itapúa, y mi padre de Cazapa, de Yucutí, donde tuve la oportunidad de ir varias veces, y bueno, ya estudié acá en una escuela en Asunción, en la escuela Tero Juan Caballero, y por cerca del Consejo Nacional de Deportes, y luego ya en el Colegio Nacional de la Capital, donde tuve la oportunidad de estudiar seis años guaraní, en la mano del querido profesor Pedro Molinés. Y bueno, terminé el profesorado, y luego hice el, perdón, terminé el colegio y luego hice el profesorado de lengua guaraní en el IDELWAP, Instituto de Lingüística Guaraní en Paraguay, yo me recibí en 1980, y luego de allí, otra vez siempre, de la mano de Molinés fui a parar al Instituto Superior de Lengua, de la Facultad de Filosofía I, donde terminé la licenciatura. Luego, ya me incorporé como docente de la propia Universidad Nacional, en esa misma carrera, la licenciatura de lengua guaraní, después pudo ser auxiliar en cátedra, una materia que era Metodología de la Investigación, una profesora muy querida que es la filosofía antes fallecida, Ana Manarini, y luego con el director académico de la UNA, que fue el profesor Roberto Margarito Rossi, en Antropología Cultural. De allí ya tuve la oportunidad, pues, de entrar a trabajar también en el entonces Instituto Andrés Barbero, y digamos que mis líneas de enseñanza, obviamente el lengua guaraní, yo soy especialista en Metodología de la Investigación, también tengo una licenciatura en Antropología, y me dediqué más al tema de la socio-antropología, sociología, antropología, y en alguna, dentro de mi carrera, en algún momento estuve en la parte expresa de guaraní, para no que la gente me llegue a raspar toda otra cosa, y bueno, eso, y obviamente yo también tengo un trabajo importante dentro del Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, yo soy el fundador. ¿Cuándo es el fundador? En 1985. El pasado 23 de septiembre cumplimos 38 años de vida institucional, y trabajamos, hicimos un modelo que hasta ahora resultó bastante interesante, ¿verdad? Porque trabajamos por autogestión, nunca recibimos un solo céntimo del Estado paraguayo, tampoco de ningún organismo internacional, y a lo largo de 38 años formamos a más de 130.000 personas en el conocimiento del guaraní básico, de esas 130.000, 30.000 se decidieron de profesores, prácticamente todos trabajando, y otra vez, de esos 30.000 profesores, formados al Estado paraguayo, digo, siempre de manera gratuita, y 10.000, un poco más de licenciado en este momento, el Estado paraguayo. ¿Cómo se llama esta hermosa dama que está aquí? Ella es Sabina Núñez, que es mi esposa. Sabina Núñez. Sabina Núñez. Núñez Carboso. Núñez Carboso. Ella es de Tilly Bergui, un colaborador animal. ¿Y mamá qué es? Ah, en ambos tipos de 40 años. 40 años. ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro, todos grandes. Somos abuelos de siete nietos y nietas. ¿Qué afortunados de ser? Tenemos un par que son, o sea, mellizos. Ajá. Y luego están ya una nena, están los chiquitos todavía, un varón o una nena, ¿sabes? Y ahora tenemos una última que tiene tres meses. Ajá, una última. Siete. La séptima. La séptima, sí. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿cuándo es la vez que da? Porque me mamá, me mamá 24 horas, todo el tiempo activo. Y bueno, algunos se preguntarán, esto de autogestión, 30 mil profesores, 10 mil licenciados, sin ninguna vez solicitar un subsidio del Estado paraguayo, siempre ellos solventando los gastos. Yo he conocido y me he llevado una gratísima satisfacción de conocer el local del Ateneo, cuando David tuvo en cuenta nuestro trabajo aquí en Radio Nacional del Paraguay, el trabajo de Aníbal González en Turión, el del compañero Batilana, Valinotti, perdón, José Valinotti, y quien les habla, María Luisa Ferreira. No he recibido un certificado el año pasado. ¿El año pasado? El año. ¿El año pasado? Sí, sí, sí. Bueno, te leía a veces. Y bueno, me puso muy contenta, porque siempre cuando un colega, cuando un compatriota tiene en cuenta el trabajo de otro, nos encontramos con una generosidad que llena nuestro corazón de alegría. Y David tiene una mente amplia, porque Ñandé paraguayo tendemos siempre a, no sé por qué, porque esos antropólogos probablemente sean producto de lo que hemos pasado en tantas guerras, tantas revoluciones, tanto dolor que ha tenido esta tierra paraguaya y es que a veces nos retraemos. Porque ya es aipote de Ingo, a veces aipote de Ingo, ya es aipote de Ingo, pero los celos también a veces son negativos. Tenemos que abrirnos para que la gente sepa cuán maravillosa es nuestra tierra. En ese sentido, David ha sido un embajador siempre en el marco sur de lo que es la lengua guarana. Porque es maravilloso, con la catumabipa, ayanebray, niñe. Esa diferencia está tan dentro nuestro que ahora, por ejemplo, gracias a personas como David, tenemos en Hollywood el guaraní. Para mí esto es fabuloso que Majo Cabrera, por ejemplo, esté hablando en guaraní, que eso se viralice. Y que, por ejemplo, Robert De Niro, probablemente el mejor actor de Hollywood de todos los tiempos de Robert De Niro. No sé si Marlon Brando, el otro también italiano que me estoy recordando ahora que también hizo el padrino con Michael Corleone. Ellos son siempre los mejores. Este es el RNP italiano. A mí también. No es más bueno. Gracias. O joven. Bueno, pero entonces, gracias al trabajo de David, les cuento, estimados oyentes. Gracias a personas como David, el guaraní ahora está brillando a nivel internacional. Llama la atención. Bueno, sí, venga, tú, David, vamos a ir adelante en biografía. En el busco también sin mi música, niña de oyente, fuera, peja o peina en un detalle. Vamos a escuchar a Salvatore Adamo, mis manos en tu cintura, y después Gerber Vilar. Y también David nos recomienda este libro, La cultura condenada. Debe haber en cualquiera de nuestras librerías locales. David, ¿qué proyectos tenés ahora de manera inmediata? ¿De qué estás abocado en este mes de octubre de 2023? Bueno, concretamente, de hecho, nosotros estamos en el tema de formar más personas. A nivel nacional, trabajamos en 100 distritos y la idea es darle una mayor discusión al guaraní, pero también a partir de eso, la formación de recursos humanos. Es como que alguien que va a hablar de medicina tiene que ser médico, ¿verdad? Tiene que estudiar y tener los conocimientos científicos, teóricos, el arte, la práctica. Y nosotros también consideramos que eso es fundamental, ¿verdad? A medida que haya más gente preparada, obviamente eso va a ayudar. Y yo tengo en forma personal, el año que viene, va a ser un año muy especial porque voy a cumplir 50 años de vinculación con la lengua guaraní. Es decir, 50 años de haber empezado una trayectoria. ¿Qué fecha va a ser esa? Y es febrero, bueno, marzo, la primera semana de marzo. La fecha se está, no recuerdo, pero es cuando nosotros empezamos a estudiar guaraní en el Colegio Nacional, ¿verdad? Yo ingresé al Colegio Nacional en 1974 y ya en 1978 formamos una academia de lengua y cultura guaraní que hasta hoy sigue vigente. Y pues había varias academias, una academia de química, de física, bueno, y nosotros creamos una que era la academia de lengua guaraní. Es de la que yo tuve también la satisfacción en el año 79 de haber sido presidente. Bueno, y para mí el año que viene entonces es un año muy especial porque son 50 años ininterrumpidos trabajando. Prácticamente, lo digo todos los días, pero una buena parte del tiempo dedicado a eso. al tema guaraní preferencialmente. Nosotros tenemos un programa de cinco horas aquí, David, para hablar de todos estos temas que nos apasionan. Porque el tema es la llatura de Jenny Mungueta acerca de la cultura guaraní. Y ahora que me entero que sos egresado del Andrés Barbero, que sos antropólogo, que estudiaste tantos años la antropología, la lengua guaraní, que es profundizar y llegar a las raíces de lo que es para entender por qué somos así. Porque la lengua es nuestra manera de ser, es nuestro profundo ser, no es simplemente algo que sale de la boca para afuera, sino es algo que nos, es nuestra columna vertebral, así como decía Eloy Farina Nuneza. Y nos define, nuestra lengua nos define. Por eso hay tanto que hablar sobre nuestra forma de ser misma, es la que tiene que ver con el guaraní. Y bueno, para mí es un gusto que estés aquí. Y el año que viene va a ser un año tan importante. Espero estar en esa semana de festejos que será tu 50 años de vinculación con la lengua guaraní, David Galeano Oliveira. Y acá tengo unos cuantos libros de la autoría de David. ¿Dónde se pueden adquirir tus libros? Están también en la librería. Y aparte en el Ateneo Carlos Fernando de la Mora, que es la sede central, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Muy enormemente solemos tener a disposición la agenda. Guaraní, mi ecuati, lingüística en guaraní. Es la serie Ateneo de Lengua Guaraní, que fue publicada, de Lengua y Cultura Guaraní, que fue publicada en el 2012. Tiene este nombre que dice Lengua y Cultura Guaraní. Yo no es muy de idea, porque no solamente ustedes van a conocer lo que es la lengua, sino desde nuestra cultura. A nosotros, por ejemplo, nos interesa mucho el tema hoy de las culturas indígenas. Así como mencionamos a lo abajo, son las culturas condenadas. Es lo que hace importante con el propio nombre significar lo que ya en 1970 eran los pueblos indígenas, culturas condenadas. Y bueno, nosotros hoy seguimos trabajando con ellos en la medida también de nuestras posibilidades. Tenemos una cantidad ya muy reducida de habitantes nativos indígenas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, la situación se volvió muy compleja. Ellos no tienen acceso a la educación en su lengua materna. Lentamente van perdiendo su propia cultura. Y por otra parte, existe una desidia también marcada con respecto a la atención a sus necesidades, sus territorios, la propia alimentación, el sistema de vida. Hoy tenemos, por ejemplo, el caso de, sin que sean guaraní, ¿verdad? El caso de los guanás, son solamente ya tres últimas mujeres que son hablantes de la lengua guaná. Y por más que ellos sean 300 a 400 personas, perdieron ya su propia lengua. Y así como estaba diciendo, la lengua pues es el reflejo de lo que somos. Rubí Torga decía nuestro teco. La verdad, venían de recorres, al cajaje, en la verdad, venían de ñe. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante. ¿No se llama así, verdad? Hay uno que es... Tecocatú. Tecocatú. Reflexiones antropológicas bilingües. Y justamente esa palabra, es la que hoy nosotros paraguayamente hablando, decimos tecobona, pero le indican en tecocatú, que significa vida plena. La palabra catú significa perfección. Y lo contrario, lo opuesto, que hoy para nosotros es tecobay, es tecomara. Ellos ahí se dicen sherecomara, cuando cometen alguna falta y... El Iguimarané. Sí. Es la tierra sin malas, pero el mal desde la acepción más amplia, porque la Ibahía no es superficialmente Ibahía, pero la Maraya implica todo, el ser, lo espiritual, el mal como concepto profundo. Es cuando, hablando de lo normal, a lo normal, lo regular, lo regular, para ellos cometer una falta, significa justamente eso, el mará. Y para ellos retornar al tecocatú, hacen lo que decían tera o, tera nombre o sacarse el nombre, ¿verdad? Hacen un cambio de nombre. Y con el nombre nuevo, ellos empiezan a hacer un kilómetro. Pero qué interesante, qué similares a nuestra fe cristiana, lo que creían los guaraníes. Porque, por ejemplo, cuando un sacerdote o una mujer toma los hábitos, ellos adoptan un nuevo nombre. Y lo mismo en el bautismo, nosotros adquirimos un nombre. Y después, cuando ellos hacen una ordenación sacerdotal, que se lanzan en el suelo como señal de humildad y de entrega completa, ellos ya se levantan con un nuevo nombre que llevan después como Juan Pablo, por ejemplo, el de Carol Hostila. Y así todas las monjas, son muy parecidos en su fe, en su creencia antropológica, en su creencia profunda. O sea, se parecen mucho a la fe cristiana, a lo que ellos creían. Ellos tienen una vida muy espiritual. O sea, para entenderle al guaraní, uno tiene que entender que la vida para ellos es una vida religiosa. Todo lo que hacen, hacen pensando en Dios. Y ellos entienden que es una cosa tan importante, de que la tierra acá no es el final. Es simplemente el tránsito hacia la humana. Y por eso es que ellos tienen un concepto, yo suelo decir, un comunismo natural esencial. Y cuando ellos dicen, la tierra no tiene dueño, las plantas no tienen dueño, los animales no tienen dueño. O sea, todo es de todos, en la medida que necesitamos. Y nadie puede abusar. Y por qué, porque ellos no cuentan nada, porque este es el final. Ellos buscan el Tepocatú y cuando llegan a la plenitud, ellos le llaman a eso abuille. El abuille no es, como nosotros hablamos en paraguayo, muchas gracias de gratitud, sino que es un estado de gracia. Y bueno, ojalá que volvamos a profundizar en nuestra cultura, que busquemos reflexionar sobre lo espiritual para mejorar nuestro mundo. Porque hoy día el materialismo nos está llevando a la violencia. Suelen llamar a los oyentes preocupados, por ejemplo, por la naturaleza. Hace poco me llamó un oyente, no recuerdo ahora su nombre, me dijo. Se estaba preocupando por la naturaleza, que incluso me decía hace poco, una persona que reflexiona mucho. Y cuando nos hicimos leyendo similares, ya genéticamente todas modificadas, no hay como a ver, no hay en entorno. Nos llevamos a perder toda nuestra naturaleza, porque si no tenés una certificación genética, ni siquiera no hay que tomar, ni tienes plantas de mandarín, no hay algo que se acuerda. No hay recuperación la leyenda de cultura, no hay algo que se acuerda. No hay que hablar de, no hay algo que se acuerda. Justamente, ya se llamó un momento antes, en la Cobra, ahora es el Día de la Protección de la Naturaleza, 18 de octubre. El Día de la Protección de la Naturaleza. Hay en el mundo una necesidad de preservar lo que resta. Ojalá un día nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, hermanos de los pueblos originarios puedan acceder, por ejemplo, a estudios superiores. David, para que ellos mismos, yo creo mucho en la autonomía, que ellos mismos sean promotores de la recuperación de su cultura. Un sueño de Aldo Trento, por ejemplo, es crear una universidad para ellos. Que ellos mismos ahí puedan, pero lastimosamente viven tan mal, solo pasar ahí por Antigas. Para ellos, esas vidas tan miserables que vemos nosotros, incluso a veces es como un paseo para ellos. Y pasantía, o ya pueda, para Guadalajara, porque es la única forma que ellos tienen de venir a conocer, por ejemplo, la capital. Y eso requiere una revolución, un cambio profundo que tiene que venir desde la reflexión científica. Y no comprenderles, si no, nos sentamos con ellos a hablar. Y bueno, pues, guña, ellos han de ir a lista, ya soñado, mira, toda la vida. Y que tú, que chau, bien, y que tú, guña, porque es una realidad, eso de que están acá postrados, lastimosos. Yo suelo decirle mucho eso a la gente, no están acá porque les gusta, no están en la calle con un calor de 40, 45 grados porque les gusta, ¿verdad? Con todas las necesidades de capturar un brazo, y hay una parte de la sociedad que se muestra indolente, ¿verdad? Y las propias autoridades, pues, tendrían que haber, pues, así como para todos. No tenemos Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pero que un poco nada desarrolla política de esa naturaleza para con ellos, por ejemplo. Así mismo, tiene que ser algo transversal, no solamente del INDI, que a veces no da abasto para atender tantos problemas. Es una responsabilidad de todos, del sector público, del sector privado, de las organizaciones, de la sociedad civil, que todos juntos constituimos el Estado. Bueno, les cuento, estimados oyentes, que estoy con David Galeano Oliveira, no llamo en Guetáginal, está al frente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, que ya tiene 38 años, ha formado más de 10.000 licenciados en lengua guaraní, y 30.000 profesores. Esta academia, esta institución, que nació en 1985, un 23 de septiembre, funciona actualmente en Fernando de la Mora, Zona Sur. Zona Sur, y allí tiene, justamente, dentro de las cosas que nosotros conseguimos, es construir un edificio. Es la única casa propia que tiene guaraní, se llama Guaraníroga, no hay propiedad de nadie en particular, es el Ateneo como institución, y le pusimos el nombre por eso Guaraníroga. Jóvenes. Permanentemente hay género que tiene guaraní. La vida, ¿tú haces o qué hay que desarrollar, usas o qué hay que desarrollar. Pienso que está en Chile, yo creo porque los norteamericanos, gente, yo me he hablado de los días más o qué manito haré para guaraní, para ellos, y para ellos, yo recuerdo que tenía que hacer la primera constitución por ustedes, a ellos, yo le pareció una escuela, ya que tíos, a veces, oye, yo le dije y a mi grupo de casos, mi mamá, me dijo en guaraní, Y mira, vamos a ver. En el lugar donde estamos con él. Bambi, te cojas guazulán por más que sea un edificio moderno, verdad? Cuando yo me fui había gente que estaba haciendo feria, que acá estaba cocinando. Oye, porí, porí, porí. Porí, 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 indegeo. Porí, 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 porí. O sea, que es una vida así donde se nota mucha camaradería, mucha comunidad ahí en el ateneo. nosotros hacemos esas reuniones el primer domingo de cada mes, religiosa no se que venga al fin del mundo y como la gente viene de Pedro Pan, de Ciudad del Este son todos nuestros directoras lo que hacemos también es de paso servirles ya la comida, como para que puedan volver a su casa algunos salieron el sábado vienen y quedan allá hasta el mediodía y ya después del mediodía vuelven a sus comunidades, es una vez al mes ojalá que haya un trabajo articulado entre el sector público porque en el sector público hay gente que yo amo, que yo admiro mucho, como es el caso de la Isla, escúchela de la Isla y bailela de la Isla a veces es así guapá una institución así porque sabemos que somos un país emergente y hay prioridades y muchas veces el presupuesto no alcanza para la cultura y que también David nos tenga seguro que él no está exento de la ambidia que a veces genera ver que una institución prospera de los ataques porque es normal 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 y que hablan bien y entonces ojalá que los paraguayos seamos más unidos en favor de eso que amamos porque a veces tenemos amamos algo pero cada uno quiere llevar por su lado y ante el concierto del mundo somos solamente paraguayos nadie va a decir nadie va a ver esas pequeñas diferencias que tenemos en casa creando la jinaña a ponerle para David todo lo que amamos el guaraní de hecho nosotros siempre asumimos esa postura y siempre trabajamos con la SPL con la academia nuestra política siempre fue política de puertas abiertas y la ministra muchas veces pues decidía en el Ateneo ya sabe que es su casa las veces que nos llamó y alguna colaboración pudimos dar siempre estuvimos ahí al lado se superó ya ese tema creo que en el MEC te pusieron alguna inconveniente o sea se eliminó el profesorado de lengua guaraní el ministerio se eliminó se eliminó nunca nos dijeron por qué increíble no un paraguay que tiene como ley como idioma oficial a través de la constitución del guaraní se eliminó tenemos un profesorado de la lengua inglesa tenemos un profesor de la lengua española la lengua francesa pero no se puede rever eso probamos mucho hasta nada beberlo me está nada porque hay un millón de firmas para verlo del exterior vinieron de todo todas las intendencias gobiernos departamentales parlamentarios ven extraños ahí ven extraños en realidad fue el 2021 nosotros nosotros como teníamos justamente por esa cuestión de que uno habla y le bajan la caña nosotros dijimos vamos a sacar todos los títulos que tenemos todavía y después vamos a contar entonces fue este año que le contamos y todo el mundo lo adicionó y nos va a decir pero es justamente esos 30.000 profesores todos están trabajando en escuelas y colegios ganaron concursos muchos de ellos son supervisores pero como no hay ley retractiva se tienen que seguir y nadie puede tocar el título de esa gente por supuesto lo lamentable es que se cortó una carrera que para muchos era muy interesante probablemente por un proyecto no se podría rever eso hay formas de eso estamos procurando llegar a una reunión con el lector al ministro y a partir de allí proponerle la posibilidad nosotros sin embargo continuamos fuera del profesorado con la licenciatura pero era una alternativa que tenía mucha gente igual también a los que están en el juego Pilar Pilar Uá Pilar Uá Pilar Uá Pilar Uá Pilar Uá 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 Vaquería San Joaquín y ¡Mamá! Uá 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 y nosotros creo que en la luna medida colaboramos para hacer realidad lo que es la descentralización cuando nadie creía mucha gente vaya a conocer eso porque algunos venía a mi vecina en el país y te oí y te cae última más así we a pe 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 y trascendido internacionalmente ¿verdad? Y generó también mucha mucha traición de la gente en el exterior diciendo ¿Cómo si es un idioma tan importante ya que haya resuelto el Estado siempre según el Ministerio de Educación eliminaron un profesorado es increíble y bueno vamos a escuchar al Cuarteto de Palandría